Arcángel San Rafael Oración para desesperadas necesidades y problemas Bienaventurado Arcángel San Rafael, que te encuentras a la diestra del trono de Dios y le ofreces a Él nuestras oraciones. Tú que nos asistes y vigila nuestros pasos, y eres la alegría y consuelo del afligido, escucha la plegaria que sale de nuestro corazón y remedia todo lo que nos intranquiliza y apena. Yo te venero como especial mensajero y amigo de Dios, y te ruego alejes los enemigos y males de mi vida. Te escojo como mi amigo y buen patrón, y deseo escucharte y obedecerte como el joven Tobías lo hizo contigo. Deseo que seas mi guía y protector, mi guardián en todos los momentos de peligro. Que seas mi auxilio en mis problemas y dificultades. Que seas mi consejero y bienhechor cuando tenga que tomar decisiones en mi vida y las dudas, miedos y desesperaciones me agobien. Recuerda queridísimo San Rafael Arcángel, que fue la gracia de Dios la que te preservó junto a los ángeles buenos en el cielo, cuando los orgullosos fueron enviados al infierno. En la misma forma te suplico me ayudes en mi lucha contra las adversidades, contra las difíciles situaciones y problemas, contra los males y maldades, contra Satanás y los espíritus de impureza. Defiéndeme de todos los peligros y de toda ocasión de pecado. Diríjeme siempre por el camino de la paz, del amor, la justicia y la verdad. Diríjeme hacia la salvación de mi alma. Ofrece mis oraciones a Dios así como ofreciste las de Tobías, de tal forma que con tu intercesión pueda obtener los favores que tanto preciso. En especial dame tu asistencia y lleva mis súplicas ante el trono del Altísimo, para que con su misericordia me conceda alivio en estas desesperadas necesidades y difíciles problemas. Hacer ahora con mucha fe la petición. Continuamos. Te pido que Dios me conceda este favor, según su sacratísima voluntad. Pido por todos los que confiadamente acudimos a ti. Oh glorioso San Rafael, danos tu beatífica y poderosa mediación, y haz que con tu protección incomparable, adelantemos cada día en servir fielmente a Dios nuestro Señor. Arcángel San Rafael, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Y condúcenos ante Dios Padre, para cantar contigo y todos los ángeles del cielo, la alabanza, honor y gloria ante aquel que reina por los siglos de los siglos. Oh soberano Arcángel San Rafael, ¿cuál es tu grandeza que no cabe más en los coros de los ángeles? Y cuál ha de ser tu piedad conmigo, concediéndome lo que te suplico. Y cuánta obligación ha de ser en mí el reconocer los beneficios que espero de la majestad de Dios, por tu eficaz intercesión. Soberano Arcángel, guíame siempre para que mi fragilidad no tropiece en los caminos. Haz que en mí sólo salgan las mejores palabras, para alabar al Señor, mi Padre eterno, y desear el bien del prójimo. Ablanda mi corazón para que reconozca y me arrepienta con todo mi ser de las ofensas que hubiera podido cometer con Dios y la crueldad que hubiera tenido con mis enemigos. Arcángel mío, dame tu fortaleza y auxilio. Dame todo lo bueno y aleja lo malo de mi vida. Amén. A continuación rezamos siete Padres nuestros y siete glorias. Haz la oración y los rezos tres días seguidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. 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 Amén.